¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es No Man Sky y aquí tenemos a mi pedazo de Stormtrooper Faction y hoy voy a mostraros la pedazo de nave un segundito, ahí va, wow, vaya ruido, ha pasado una nave por al lado seguro voy a mostraros la pedazo de nave que me acabo de comprar por 850.000 créditos unidades y mirad que tengo 1.511.992, vale, he estado farmeando como un cabronazo pero a piñón y voy descubriendo más o menos que es lo que vale más para vender vale, lo que me da más dinerico y ahora vamos a vender más cositas pero hay un pequeño problema y es que al comprar la nave nueva que la voy a mostrar ahora que está muy guapa por cierto tiene 5 huecos más de inventario la nave por eso la he comprado después ya iré comprando naves mejores y es que la anterior nave no la he vendido, vale, la anterior nave, la roja que visteis todavía la tengo, que es la del principio, la primera que te dan lo que pasa es que me ha desaparecido, vale, entonces yo lo que creo es que tengo que ir al planeta y llamar a la nave, vale, llamar a la nave, montarme en la nave y cambiar la nave, o sea, es todo, bueno ya lo veréis más adelante porque es todo para recoger los ítems que tengo en el inventario de la primera nave que tengo muchos para poder vender y no los voy a poder vender porque están dentro y no sé dónde está la nave así que vamos a ir para acá bueno, voy a mostrar la nave primero mirad qué pedazo de nave, todo chula mirad qué guapada de nave, qué pasada de nave es un poco tosca, vale, pero me gusta, me gusta porque tiene pinta de carguero, vale ahora vamos a ir a hablar con este hablamos con este para vender cositas, vale y a ver, cuánto cuesta la nave de este, cuánto cuesta la nave hostia, es de clase C, tiene mucho hueco, yo creo que tiene más que el mío 2.370.000, vale 2.370.000, y tiene 22 espacios, dos más que la mía pues, pues mira tú por dónde, mira tú por dónde puedo hasta comprarla y todo, puedo hasta comprarla 1.775.000, intercambiar por la nave oye, pues mira, pues espera, un segundito, un segundito porque vamos a hacer aquí un cambio, espérate vamos a hacer un cambio aquí sustancial, vale bien, vamos a vamos a vender objetos que, como veis, puedo ganar muchísimo dinero, vale bien, de momento, a ver hay algunos ítems que vienen aquí marcados vale, en rojo y es porque cállate, hostias un momentito, por favor, un momentito que estoy explicando, muchacho te voy a pegar una hostia a ver hay algunos algunas cifras que aparecen en rojo y es porque sale en negativo el porciento, vale hay hay objetos los cuales depende de qué estación creo, creo yo depende de qué estación y de qué sistema solar valen más o valen menos vale, por ejemplo para la para, de hecho, para el oro aquí me darían un 1,8% menos de lo que costaría normalmente, vale aquí me darían 1,8% más de lo que me darían normalmente pero lo raro es que este también tiene punto negativo y no y no me sale vale de momento voy a vender el oro lo vendo ya tengo aquí más dinerico el uranio no lo voy a vender vale y vamos ah, mira, mira, mira mira esto, mira esto mira esto mira esto más 16,2% de beneficios vale, entonces hago así para, pa y lo vendo perfecto ya tengo para comprar la nave y de hecho la voy a comprar vale no me va a dar tiempo ni a usarla y vamos a ver el inventario de la nave que tiene estos dos a ver esto lo vendo no, esto no puedo vender esto no puedo venderlo tampoco vale ah, es verdad porque mi nave no tiene nada mi nave no tiene nada de mira, mira, mira 46,000 vale apotoma lo vendo mineral brillante lo vendo también lo vendo también no, no lo voy a vender la geoda la geoda si la voy a vender la geoda y el cobalto mirad 179,000 vale y mira la sal la sal 123,000 me han dado 123,000 a ver un segundo porque yo creo que me están dando menos yo creo que me están dando menos vale 179 serían 2,000,000 2,000,000 hostia ¿cuánto sería? 2,000,000 120,000 ahí va 2,000,000 137,000 vale está bien está bien está bien más o menos todavía puedo todavía puedo hacer cálculos mordita la vendemos y ahora sí ahora sí vamos a cambiar nuestra nave por la que tenemos por esta vale o sea la que tenemos ahora por esta quitamos hacer una oferta por la nave y negociar precio daño potencial 52 vale yo tengo esta 20 espacios y 22 espacios está bastante bien a ver la tecnología 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 vale la misma tecnología y es mirad que tiene los mismos valores vale los mismos valores intercambiar por un millón 700 la intercambiamos ahora esta deja de ser mía nave abandonada y ahora esta nave ya es mía profecía veloz perfecto perfecto y ahora vamos a ir hacia el planeta para ver si puedo recuperar todos los ítems que se me han quedado a ver cuánto tengo yo espacios vale esto analizar aronio 25.000 por unidad vale uy 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 que pasa que pasa que pasa tranquilo muchacho tranquilo a ver esto que hay por aquí esto no lo puedo abrir yo no lo puedo abrir bien ahora bueno he tenido que cortar un momento he tenido que cortar porque se me ha se me ha parado la cámara se me ha congelado la cámara y esto no suele ser buena señal vale bien a ver yo mi nave que coño digo eh vale esta es mi nueva nave que está muy guapa que está muy muy guapa me gusta mucho en plan eh tiene sus motorcitos aquí sus motorcitos aquí tiene el arma ahí arriba está muy bien pero yo lo que quiero es ver si puedo conseguir atraer a la otra nave que tengo seleccionar nave ahí va ahí va esta es la nave que yo no encontraba la hija puta ahora nos subimos aquí nos subimos aquí y vamos a recoger ay mira es que mirad la de dinero que tenía aquí para vender vale mira 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 todas las cosas que tenía aquí para vender y no no puede ser no puede ser no vale a ver eh tengo 367 mil vamos a ir metiendo ya cosas en el exotraje es que tengo aquí muchas cosas para ver mira 264 de oro que es una pasada de dinero también yo creo que tengo suficiente espacio ¿no? yo creo que tengo suficiente espacio todavía aquí a ver si no si no ahora meteré dentro de la nave no pasa nada meteré nave exotraje vale me quedo un huequecito y vamos a meter esto la munición a ver en tecnología cargamento ahí va esto para acá a ver el exotraje oxígeno oxígeno tengo yo aquí oxígeno por casualidad no no vale pues plata que la metemos aquí ahora nos salimos y vamos hacia la nave nueva ahora nave primaria cambiada y vamos a ir metiendo cositas aquí vale todas las cositas bueno por lo menos por lo menos para que me deje coger lo que me falta de aquí vale vale ahora volvemos a entrar otra vez en la nave esta volvemos a entrar aquí en la nave y recogemos lo que nos faltaba de aquí esto de aquí vale ahora tenemos que ver si podemos quitar todas las cosas estas vale mover tecnología a multi herramienta no puedo a nave eso traje no me deja cambiar nada osea no me deja recuperar nada vale que no me gusta esto a ver soporte vital se recarga con oxígeno vale lo cojo la multi herramienta se recarga con el carbono ya ya le voy cogiendo yo aquí rápido 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 todo el truquillo a esto vale siempre es bueno ir mirando con el visor porque así nos reserva enterrada nos vamos a ir primero esto que es cristal flotante vale cristal flotante vamos a ir para allá porque no sé el cristal flotante si lo puedo romper ahora vale yo creo que si a ver mira aquí abajo hay dos cristal flotante cristal flotante vamos a ver ¿puedo romperlos esto? no nada no se puede bueno pues nada pues vamos ya directamente hacia el edificio abandonado para ver que es lo que hay y siempre mirando siempre mirando también tenéis que tener en cuenta que hay que catalogar especies vale hay que catalogar especies todo esto lo tengo yo ya catalogado vale pero hay que catalogar especies porque así te dan experiencia uy no experiencia no te dan dinero te dan dinero vale experiencia no dinero bueno ya tengo cargado el láser así que vamos a mostraros cuidamos yo siempre hablo en plural pero soy yo solo no pasa nada no pasa nada después vamos a ir para allá depósito de recursos después vamos a ir para allá mirad los bichos que salen mirad pitch black pero en verdes ve veis veis lo que digo y esto hay que tener mucho cuidado vale uno menos porque saltan y hacen daño vale joder joder puta vale venga otro menos puta vale coño coño que me ha asustado cabrón vale aquí ya no me hacen daño otro menos casi 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 hago que salgan más casi hago que salgan más ya está y cuando pasa un tiempo cuando pasa un tiempo se entierran vale se entierran otra vez en el suelo así que si no tenéis si no tenéis recursos vale si no tenéis recursos para cargar será mejor que no los despertéis vale que los que los dejéis pasar porque eso tampoco se puede coger a ver un segundo a ver porque yo he reventado este de aquí a ver voy a mirar el que yo he reventado cuál he reventado yo cuál ha sido el que he reventado yo porque yo creo que que me pueden dar algo ¿no? ah una mierda me van a dar una mierda pues nada vamos a entrar dentro del edificio voy a coger el primer oso de allí vale a ver venga a ver aquí ya lo he cogido vale ya lo he cogido pues nada entramos dentro de este edificio hay que tener mucho cuidado con los techos porque hay enemigos vale hay plantas o cosas raras y hacen dañito vale hacen mucho dañito esto vale aquí aquí ya ya he estado yo ¿no? eso eso es lo que yo digo que hace daño esto esto hace daño pero si aquí ya he estado yo menuda mierda que estafa más grande es esta aquí ya he estado yo hombre esto es una puta estafa he venido aquí para nada bien ya estamos llegando aterrizamos y he hecho algo que que resulta muy vale he hecho algo que resulta muy aconsejable para los viajes y es que eh mientras yo me dirigía hacia este punto veía que tardaba mucho tardaba mucho y no bajaba de la hora y en este juego una hora es una hora una puta hora mirando el horizonte que no llega que no llega que tarda mucho y lo que tenéis que hacer es salir del planeta salir de la de la atmósfera y a partir de ahí usar los los motores bueno los propulsores vale que es el espacio y entonces tarda 10 segundos 10-15 segundos como mucho vale y es lo que yo he hecho eh esto voy a cogerlo dihidrogeno que me viene muy bien y polvo de cerrita también el polvo de cerrita sirve para fabricar eh este el la el de hecho el el dihidrogeno y el polvo de cerrita sirve para fabricar eh el combustible de lanzamiento vale para que la nave se levante si no tenemos ninguna de las dos cosas estamos jodidos vale la nave no se levantará la nave no despegará así que tenemos que ir recogiendo todo lo que podamos aunque sea poquito pero poquito a poquito vamos a ir cogiendo mucho vale o sea vamos a tener mucho así que siempre es bueno farmear sobre todo en este juego que es farmeo farmeo y farmeo la nave no me preocupa dejarla allí porque después la nave la puedo traer para acá la nave está por allí y yo coño me tengo que ir que me he perdido que me he perdido ah vale aquí eh la nave puedo traerla para acá remotamente vale o sea que tampoco es ningún problema esto ya lo tengo descubierto mirad aquí aparecen ya varias cositas terminar vale aquí aquí ya aparecen cositas guapas vale a ver que mierda hay robots vale hay robots por aquí no me hacen nada de gracia así que voy a tener que la música ha cambiado guardar y trazar vale y no sé yo si me lo voy a poder cargar vale vale nanites no sé yo si me lo voy a poder cargar a los robots estos vale pero habrá que intentarlo porque seguramente tendrán algo de interés contenido de dañado vale munición de reliquia heck o sea contenedor de oro me han visto 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 vale esto vale esto lo tengo que romper con algo ¿no? uff uff vale vale venga 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 el hongo me protege el hongo me protege el hongo me protege no 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 tendría que haberla atacado no tendría que haberla atacado vale hostia vaya hostia me he pegado vaya hostia me he pegado venga venga muerta vale uno menos uno menos uno menos uno menos uno menos uff con tu puta madre que no puedo coger eso o que joder menos mal que tengo buena armadura menos mal que tengo buena armadura necesito un rifle necesito un rifle o algo bien vale donde está el otro donde está el otro aquí ¿no? los refuerzos llegan en nada vale los refuerzos de esto llegan en nada vale así que tengo que darme prisa vale uy tu puta madre tu puta madre vale cojo esto cojo esto cojo esto todo rápido venga cojo esto pero hasta que está armadura vale ah ostras ostras que tiene armadura ¿no? ostras que me linchan que me linchan que me linchan los cabrones vamos ¿cuántas hordas venderán de estos vale ahí se me ha calentado se me ha calentado se me ha recalentado el arma vale vale escudo recargado bien tiene armadura el cabrón este vale espérate vale venga ay no coño que estoy cogiendo a la ferrita que malo soy vale creo que puedo matar a 5 de estos a 5 rondas ¿no? son 5 rondas ¿no? venga 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 5 rondas los que hay que aguantar para esto vale para bueno pues nada ven de nivel 3 de nivel 3 bueno de nivel 3 ¿y cuántos son? buscando sentinelas en 28 segundos vale ahí hay uno aquí abajo hay otro que está que está aquí abajo se ha quedado que ha atascado el tío se ha quedado que ha atascado muy bien perfecto ay no coño que explota voy a quitar el arma natural vale espera espera ah vale a ver a ver a ver si puedo engancharlo de aquí por qué la puta ¿qué coño me está disparando? escucha que me disparan a través de la mierda esta ay 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 ahí lo tengo ahí lo tengo ahí lo tengo ahí lo tengo ¿qué coño me está disparando por aquí? ¿qué coño hostias? o sea que están disparando a través de la o sea que están disparando a través de la mierda esta mira mira hijo de puta que está disparando a través de a través de la piedra disparan voy a tener que bajar más voy a tener que bajar más voy a tener que bajar más porque me está reventando vale a ver esto lo cargamos el exotraje tengo que tengo que curarme como sea oxígeno el escudo se está rellenando hostia puta la que me han dado un momento la que me han tiene tiene láser tiene láser amo que dispara y mira ¿has visto? aquí poquito a poquito poquito a poquito que no me disparen no me disparen parece que aquí no me dispara ¿no? venga a tomar por culo hay uno y dos arriba hay 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 dos arriba un segundo a ver un segundo a ver multiherramientas joder macho ¿para qué coño me metería yo aquí? ¿para qué coño me metería yo aquí? lanzar rayos nanotubos esto es lo que tendría yo que haber cogido esto es lo que tendría yo que haberme equipado a ver cuántos son tres nanotubos ¿no? tres nanotubos un segundo a ver un segundo porque todavía me lo puedo crear a ver de momento a ver todavía me lo puedo crear a ver necesito tirar algo grasa de hidrógeno lo tiro a ver esto puedo tirar descartar vale y esto también lo quito vale perfecto ahora si puedo nanotubo 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 y nanotubo bien ahora me haría falta hacerme que era que era lo otro que era lo otro que era lo otro metal cromático que es con cobre cobre vale pero aquí no tengo cobre a no ser que haya por aquí alguna mena de cobre nada ferrita imantada ya tengo mi pistolita vale ya tengo mi arma me ha costado me ha costado con sus muelas no ve lo que me ha costado construirlo he puesto aquí un un refinador de esto como si hay una máquina para refinar la portátil he tenido que buscar cobre he tenido que meter también 20.000 historias hostia que le he dado ahí a que le he dado a que le he dado madre mía la que he liado madre mía la que he liado horroroso pero ahora ya puedo defenderme de los putos drones esto cara como no haya ninguno me voy a cagar en todo es que me caigo por ahí menos mal vale no se ven drones contenedor térmico con su puta madre que mierda tengo un inventario lleno que asco de vida coño descartar 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 vale a ver a ver aquí que había aquí no había nada me caigo coño esto ya hace más daño esto ya hace más daño esto ya hace más daño venga coño me han dado por aquí quien coño me ha dado por aquí estoy tonto de puta ah no que este es otro distinto saca perro estoy tonto perdido porque bueno que no lo digo no lo digo porque estoy muy ocupado ahora mismo pero vale bien soy un completo subnormal un completo subnormal porque no tenía sitio en él en el inventario y la cabaña la primera la primera capsula que he destruido el primer silo que he destruido ha sido de nombre morado vale tiene un nombre morado y no sabía lo que era lo he jodido lo he jodido pero bueno supongo que me encontraré muchos más por todos los planetas así que no pasa nada pero de los errores se aprende de los errores se aprende me ha cagado en todos sus putos muertos vamos ah no servo cuádruple lo he cogido lo he cogido y también la plata vale vale se están acercando más nivel 4 de su presión grave vale este lo cojo vale y tengo que tirar cositas tengo que tirar cositas del inventario tengo que tirar cositas del inventario a ver esto que puedo tirar que puedo tirar que puedo tirar que puedo tirar me cago en la leche que me ha mago oh coño tu puta madre hostias 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 hostia que me licha que me licha que me licha que me licha el hijo puta este que me licha uff 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 hostias hijo de puta vale primero son esto primero son esto eh joder 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 vale uno menos uno menos otro menos ven me está dando a través de la montaña eh el cabrón ¿dónde coño están las casulas joder joder ¿dónde coño están las... aquí vale venga escudo recargado perfecto se me está recargando el escudo pero falta otro falta otro falta otro mierda otra bombona azul falta otra bombonita azul vamos a quitar esto venga venga te voy a reventar vale esto va esto va por turnos pero no le hago daño no le hago daño eh ah vale las patas las patas las patas las patas ahora sí ahora sí las patas recargamos mierda no le he hecho daño un segundo porque voy a a ver si puedo encajarlo por aquí a ver un segundito un segundito un segundito un segundito un segundito ¿dónde coño está? hostia vale 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 a ver tengo que darle a otro lado ¿no? ¿hacia dónde tengo que darle? ¿qué? estoy fucker estoy fucker estoy fucker no sé a qué tengo que dispararle antes le hacía daño pero ahora ya no mierda me callo coño por mi propio agujero aquí tengo que darle a este mierda es que me da es que me da es que me da vale a ver clase de extracción extraer cambiar crear ahí va extraer venga cambiamos a qué a qué coño le tengo que dar no sé a qué le tengo que dar es que no sé a qué le tengo que dar usar jet bar para trepar a ver hostia 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 a ver si me meto debajo a los pies a los pies tu puta madre a los pies tengo que dar ahí va venga ahí va venga 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 ahí bien ahora sí ahora sí cabrón ahora sí ahora sí venga Sansón contra Goliat contra Romo Goliat venga venga recarga venga ahí va bien otra cosa más venga jajajajajaja qué pasa no pensaba que te iba a matar ¿no? perro se me ha cogido el ratón con su puta madre venga 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 me quedan poquitas balas ya bien ya lo tengo allá venga recargamos venga recargamos esto dale vueltazo sentinela sentinela ¿qué tienen sentinela? ¿tienen sentinela para acá? tengo que reventarlo como sea 34 segundos joder necesito un arma más potente un arma mucho más potente joder venga 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 joder macho muérete ya hijo de la grandísima puta muérete ya coño joder joder puta voy a quedar sin balas ¿eh? ¿cómo sigue así? espero que me dé 400 millones de balas ¿eh? toma ya hijo de la grandísima puta toma ya ¿dónde coña cayó la mierda esta? ay tu puta madre coño coño vale me mata me mata me mata jajaja ay que me cogen hijo de puta Dejadme ya tranquilo, cabrón Hostia, hostia Me revientan, me revientan, me revientan Con su muerto, a ver Vale, voy a ponerle por aquí atrás a cubierto Joder, joder Joder, joder 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 Su puta madre Vale, necesito Traer para acá la nave No, necesito traer para acá a la nave, pero ya No se puede llamar durante el combate Me cago en tus muertos, to Mierda A ver, esto que son robots A ver, ¿puedo crear robots? Ah, no, esto Vale, no tengo ningún robot Vale, ya Ya se han ido, ¿no? Ya se han ido Ya se han ido, sí Mierda, la puta planta ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy? ¿Para dónde era? Hostia, me he perdido Ah, no, coño Uh Está ahí abajo Parece, parece que Vale, vale, no Antes de matarlo me voy a quedar sin balas Me voy a quedar sin balas Esto que se ve así Guapo, guapo Ahí por aquí A ver, gírate Gírate, muchacho Gírate Vamos a hacerle aquí una fotito Guapa Y hasta aquí va a llegar el capítulo de hoy Muy importante es mejorar el inventario del personaje Comprar una llave Una llave, digo yo Una nave mucho más Perdón Mucho más amplia Más amplia de slots Y Supongo que Tendremos que comprarnos Algún vehículo terrestre O ver cómo se consiguen los vehículos terrestres ¿Vale? Porque aquí me va a venir muy bien Si resulta que los vehículos terrestres Pueden atacar Entonces será Maravilla, pero maravilla de la buena Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias!